Estamos muy gratificados porque en realidad va a ser un cierre cultural integral porque no es solamente la actuación de Piuquén, sino que van a intervenir una serie de artistas calificados donde van a hacer una muestra integral de arte, con pinturas, fotografías, esculturas y demás que se van a exponer en la cava que tiene Bodega Lavandimia ahí con mucha astucia e inteligencia por parte de los directivos de la bodega han adecuado una ex pileta de vinos, o sea que vamos a cantarle entre el vino con gustito añejo, bastante añejo y bueno, ya esta gente viene haciendo permanentemente actos culturales en ese lugar que es muy lindo porque tiene condiciones acústicas para el canto, digamos, fantástica y para la música en general y bueno, ahí van a intervenir una cantidad importante de mujeres fundamentalmente los únicos varones que vamos a tener protagonismo ahí van a ser los cuatro varones de Piuquén pero todo lo demás son mujeres, se llama Mujeres con Arte, el encuentro y ahí va a estar Cristina Bispo, Eliana Bouyer con sus esculturas fantásticas Cristina con sus pinturas, Aisha Vitar que es la hija de Cristina con fotografías y tres o cuatro artistas más de primer nivel y el cierre se va a hacer con el grupo vocal Piuquén vamos a hacer un repertorio fundamentalmente latinoamericanista y bueno, invitar a toda la gente a que nos acompañe para tener fuerza para empezar un 2016 a todo vapor ya el 2016 lo vamos a empezar con el Otoño Coral en la Villa que vos siempre has ido y sabes de qué se trata este próximo va a ser el onceavo año así que, bueno, contarles todas esas novedades y como les digo, invitarlos a todos a que nos acompañen eso va a ser el día 11 de diciembre a las 21 horas en Bodega La Vendimia que queda en Moreno, pasando Urquís Es importante destacar entonces la tarea que ha realizado esta empresa Bodega La Vendimia en el apoyo a la tarea cultural Absolutamente yo creo que si todas las empresas imitaran un poquito esta esta iniciativa de Bodega La Vendimia de poner cultura en ese lugar o de apoyar permanentemente, digamos, a la cultura sería... estaríamos hablando de otro formato cultural Nuevamente, todos invitados, todos participados va a ser un momento muy lindo siempre Bodega La Vendimia nos convida con un vinito rico y vamos a cantar dentro del Duende del Vino que va a ser una bodega en una cava de la propia bodega Gracias 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 Gracias